Justo antes que se anunciara el inicio de la pandemia generada por el COVID-19, en nuestra búsqueda de las mujeres más inspiradoras del continente, viajamos al Ecuador. Allí tuvimos un maravilloso encuentro con Nelsa Curbelo, conocida como la abuela de los pandilleros. Nelsa Curbelo ha sido mediadora en algunos de los conflictos históricos del continente. Hoy, en Fuerza Latina, una mujer que lleva más de cinco décadas dando la batalla por un mundo sin violencia. Bienvenidos y bienvenidas. Incansable mediadora de conflictos. Nelsa Curbelo nació en Uruguay, pero desde los años 70 su interés por la lucha indigenista la llevó a vivir al Ecuador. Allí se convirtió en miembro de la comisión negociadora que en 1990 estuvo presente en el primer levantamiento indígena contemporáneo de ese país. Trabajó de la mano del Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y después ella misma fue nominada dos veces al premio. Participó en la desarticulación de infiltraciones que hizo el Grupo Sendero Luminoso en organizaciones sociales y humanitarias latinoamericanas. El miedo no parece existir para esta fundadora del movimiento de la no violencia en Ecuador, CERPA. Su persistencia y tenacidad le han permitido establecer vínculos con algunos de los líderes barriales más temidos y hacer realidad el proyecto Barrios de Paz en Guayaquil, donde ha sacado a cientos de pandilleros de la violencia. Curbelo es una de esas mujeres que hacen realidad las utopías. De pequeña soñaba siempre que había que trabajar por la paz. Me veía en conflictos, en guerras y yo me ponía en lugares donde no me pudieran atacar. Y era el tema que siempre me interesó, siempre. ¿Cómo termina una mujer nacida en Uruguay de familia comunista y atea en Francia convertida en una monja? ¿Qué pasó? Eso sí que es un misterio un poco. Pasó que yo intenté ser coherente conmigo misma y yo combatía mucho todo lo que tenía que ver con religión y con religión católica, porque así me educaban y así conversábamos en la casa. Y como quería ser coherente con eso, intenté conocer un poco más. Y cuando conocí un poco más me interesó mucho. Y lo que más me interesó es esto de que nosotros somos como templos de Dios, que somos habitados por alguien que es más que nosotros. Y eso cambió mi vida. Y después busqué un lugar donde pudiera vivir eso. Y quería una comunidad que no se ocupara de escuelas, que no tuviera colegios, que viviera en un barrio, confundida en un barrio. Con la gente. Con la gente. Y eso descubrí, alguien me pasó un dato, que existía en Francia. Entonces trabajé un año en el magisterio, ahorré, me subí en un barco y fui a parar a Montpellier, Francia, pero no dije que iba eso. A mi familia no le dije. A la familia, ¿qué le dijiste? Le dije que iba a becada, a perfeccionarme en estudios. Así que iba a demorar cinco años en volver. Y fueron seis años antes de montarte de nuevo en otro barco y llegar al Ecuador. Sí. Donde te involucraste de una manera muy consecuente y muy comprometida con la lucha indígena. Sí. Entonces, cuéntanos un poco de ese momento de tu vida. ¿Qué te dejó? Me dejó aprender de los indígenas la manera de dialogar. Me dejó la paciencia indígena. Y me dejó también la enorme injusticia que se cometía con ellos. ¿Y qué se comete? Y que se comete. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Es decir, cuando yo estaba en Río Bamba, los indígenas en la iglesia tenían que sentarse en el suelo así estuviera vacía la iglesia. En los buses tenían que sentarse al final. Ay, no. Para dar la mano a los blancos, a los otros, se envolvía la mano en el poncho porque la mano indígena no podía estar con la mano blanca. No me digas. Es decir, lo de Luther King era lo mismo que se vivía en Río Bamba en esas épocas. Un apartheid sabiendo que ellos estaban y están en su tierra. El obispo de entonces, que era proaño, que le llamaron el obispo de los indios, fue el que ayudó a tomar conciencia de esto. Porque era un ser humano que también sabía dialogar y que tenía mucho silencio dentro. Tienes esa experiencia. Sí. Y conoces entonces al premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo fue ese encuentro y qué trae esa experiencia y ese trabajo que hicieron juntos a tu vida? En ese entonces yo estaba en una comunidad que se llamaba Yaruquíes, en Río Bamba. Y teníamos una pequeña comunidad religiosa, pequeñita. Éramos tres, cuatro y trabajábamos en las fábricas. Y yo vendía en el mercado de Río Bamba con los indígenas. Vendía legumbres, vendía... Aprendí mucho. O sea, tú viviste con ellos y como ellos para poder trabajar por ellos. Sí. Entonces, estábamos en esa comunidad y Adolfo vino a visitar a Monseñor Proaño, el obispo de los indios, y fue a vernos. Y él había estado soñando, me decía, con un cristo que era indígena, que tenía un poncho. Y nosotros en nuestra pequeña comunidad teníamos una especie de cristo hecho de papel que le habíamos puesto un ponchito rojo que habíamos encontrado. Y cuando lo vio dice, eso es lo que yo soñé. Y ahí nos conocimos. Y entonces ahí me pidió de si yo podía unirme al movimiento de la no violencia. Y así iniciamos el servicio Paz y Justicia, que fue, yo terminé coordinadora por ignorante, porque, no, pero textual, porque se hizo una reunión para hablar sobre los temas de no violencia. Y Monseñor Proaño, que era un pedagogo y un maestro, empezó a exponer aquello, como era la época de las guerrillas, era la época de que toda América Latina reclamaba justicia y era la época en que se elegía la lucha armada. Y Proaño tenía una reunión como de 50 personas en que él decía que la opción era aquello de la no violencia y hacía una cantidad de columnas, la número 1, 2, 3, 4, 5, y todo esto se correspondía. Y yo, sinceramente, no podía entender lo que decía. Y llegó un momento que dije, disculpe, no le entiendo. ¿Qué es lo que corresponde de la columna 1 a la columna 2 y a la columna 3 y a la 4? No entendí cómo llegó a esta conclusión. Y resultó que en el grupo había muchos que no habían entendido, pero no lo decían. Y por culpa de haber sido la líder de los que no entendían, terminé yo de coordinadora del grupo de no violencia. Sin embargo, en ese entonces, creer, estamos hablando de la América Latina, donde los movimientos estudiantiles sobrevivían a la crueldad de las dictaduras de Videla, a la crueldad de las dictaduras en Centroamérica, en América del Sur. ¿Nunca te dejaste tentar por la teología de la liberación, por pasar a la clandestinidad? Bueno, la teología de la liberación no es violenta. La teología de la liberación lo que hace es leer la Biblia e interpretar la presencia de Dios en la vida desde los que están al margen, desde los excluidos. Pero no es la teología que dice, usted tiene que salir a luchar y a coger las armas. No es esa. Has sido testigo muy de cerca, lo has sentido en tu piel, la cercanía de los indígenas oprimidos, de las minorías explotadas, has visto los horrores de las dictaduras. Después de todo y de tanto, ¿cómo se puede seguir creyendo en Dios? Para mí Dios es algo que no lo podemos representar ni lo podemos encerrar. Y los peores conflictos son los religiosos. Cuando los conflictos se hacen en nombre de Dios, no hay razón humana que les pueda hacer entender que no es así. Y no puede ser que lo pongamos como justificación de dictaduras, de guerras, y si usted no cree lo que yo creo, yo a usted lo tengo que matar porque usted está en el error. Nada de eso es así. El amor de Jesús es amor hasta dar la vida. Amar a los demás hasta dar la vida por ellos. No es decir tomar la vida de los otros. Y conservando esa fe en un mundo en el que uno diría, te entrega todos los pronósticos, llegas incluso a ser parte de un proceso doloroso que vivió Perú con Sendero Luminoso. Cuéntanos de ese momento de tu vida como mediadora. Es decir, Sendero Luminoso era un grupo terrorista que había involucrado mucho a los indígenas en ciertas zonas. Y nosotros, el servicio Paz y Justicia tenía grupos en Perú. Y esos grupos fueron infiltrados. Y yo me di cuenta que estaban infiltrados. Pero los compañeros peruanos no podían decirlo porque estaban aterrados. Y para mí era evidente, había que comprobarlo. Y lo comprobamos. Es decir, fui a Perú y pudimos darnos cuenta, no solo eso, sino que ese mismo grupo se estaba infiltrando en Ecuador. Y yo tenía compañeros que le decía a Adolfo y le decías a otros, esto no lo aprendieron con nosotros. Esta manera de hablar, esta manera de hacer análisis de la realidad, no viene de nosotros. Esto está aprendido en otra parte. Y estuve 15 días con una compañera que después fue ajusticiada, diría yo, en Ayacucho, que era miembro de ese grupo, pero que también era miembro nuestro. Así que al darnos cuenta que el grupo había sido como infiltrado, intervenimos ahí y cerramos. Y yo fui la que tomé la decisión de cerrar el grupo. Hubo mucha violencia, pero logramos parar algo que de verdad no tenía nada que ver con lo que proponíamos y queríamos hacer. Fue duro. Pero también con esa resiliencia y esa alegría en el corazón y esa sonrisa, estás aquí en Ecuador después de haber visto lo que has visto, trabajando en procesos de paz barriales con jóvenes pandilleros. ¿Cuál era el desafío en ese entonces y por qué escogiste trabajar ese tema aquí en Guayaquil? El tema de las pandillas era un tema oculto porque era secreto. De vez en cuando salía un nombre, pero no estaba conocido. ¿De qué estoy hablando yo cuando digo que hablo de que trabajo por la paz y la no violencia? Si tengo una guerra en la ciudad y acá no estamos haciendo nada. Casi niños matando niños. Sí, de 14, 15 años. Entonces empecé a tratar de saber qué pasaba y ahí descubrimos que en la ciudad había alrededor de 60.000 pandilleros. Y se hizo un estudio con la universidad para ver cuántos grupos había, que eran muchísimos, que estaban en todas partes y que lo ignorábamos. Y que los metíamos a todo en el saco de estos son hechos de asesinos, delincuentes, pero no teníamos idea de cómo era el funcionamiento de estos grupos, ni por qué estaban en los grupos, ni qué suponía. Me contaban que te paseabas sola por las noches buscando los jefes de las bandas. Sí. O me sentaba debajo de una luz donde juegan. Ahí contra el poste yo podía pasar desapercibida un poco, porque no me daban demasiada importancia. Yo soy mayor, ahora ya soy más, pero igual, yo era la mamá o la abuela. No ofrezco resistencia, no soy un peligro real. Si fuera joven o mujer joven era otra cosa. Y ahí iban a conquistarme o lo que sea. Si fuera hombre iban a pelear, pero acá no. Entonces eso me permitió comprender qué es lo que estaba pasando. Y entender que estos grupos tienen una serie de códigos que no teníamos ni idea que existían. El primer código que entendí es que para identificar a un líder no es el que habla. El líder era el que no hablaba, que me parece sabio. ¿Cómo se hizo ese trabajo? ¿Qué objetivos se persiguieron y qué logros se alcanzaron? Lo que teníamos claro es que no iba a funcionar esto de meterlos presos o desaparecerlos. Que era lo que estaba planteado en la sociedad. Que había que revertir el proceso. ¿Y cómo reviertes tú este proceso? Entonces dijimos, o pensamos, o yo pensé, acá hay que partir de lo que este grupo puede tener de positivo y hay que encontrarlo. Entonces decidimos que los líderes que conocíamos los íbamos a formar para que fueran mejores líderes. Y los llevamos y obtuvimos que la Universidad del Estado nos preste los espacios con aire acondicionado que eran del Consejo de Profesores. Y allá los llevamos a formarlos como líderes. ¿Y cómo ganaste tu legitimidad frente a ellos? ¿Cómo los sedujiste socialmente? Entonces ahí ya aprendí que no hay que hablar mucho. Yo hablo bastante, pero también puedo quedarme callada. Entonces no hablaba. Entonces en eso hicimos talleres y formábamos a los líderes. Y después le decimos, ahora nosotros le vamos a dar un certificado a la universidad. Usted está capacitado para dirigir grupos, pero nos tiene que llevar a su grupo. Y tenemos que ver cómo lo hace. Ahora es el líder que me va a introducir a mí en el grupo. Entonces íbamos y nos quedábamos callados y esperábamos que estos líderes hicieran las reuniones. De paso nosotros conocíamos quiénes eran los tenientes, los hogartenientes. Vimos cómo trasladaban los grupos y las cadenas de mando para España. Pudimos darnos cuenta de todo lo que estaba pasando vía entregar un certificado que ellos querían tener y que nos tenían que demostrar que lo hacían bien. Entonces yo no era nada, los importantes eran ellos, no yo. Y así fuimos. Después los apoyaba en ciertas cosas. Teníamos una ley. Usted no puede venir aquí con armas, no puede venir drogado y sobre todo no puede mentir. Y uno de ellos cae preso y cambia el nombre. Entonces si yo decía que él estaba en el proceso, porque ya era público, que estaban en un proceso de trabajo, estábamos con las pandillas y nosotros estábamos con alrededor de 6.000, 7.000, pero eran 60.000. Entonces la policía cuando nosotros decíamos, informábamos, estaban metidos en este proceso, favorecía un poco a los chicos. Él cae preso. Yo dije no lo conozco, porque ese nombre no sé quién es. Da la casualidad que la cara sí, pero no sé quién es. Y me rogaba. No, no, es una ley. Dijimos que no se podía mentir, yo acá no puedo hacer nada. Y lo fui a ver a la cárcel. Y en la cárcel estaba en la zona de los más peligrosos de la cárcel, pero tampoco eso me enteré cuando fui. Entonces él quedó impactado de que lo vaya a visitar y que lo vaya a visitar en esa zona. Cuando salió, me ofreció un almuerzo con los otros jefes de él. Yo soy vegetariana, me llevó una parrillada. Y ahí hizo un brindis y dijo, no esperaba menos de usted. Es decir, que si yo hubiera dicho te conozco, podía ser que hubiera salido de la cárcel, pero arruinaba todo el proceso. El ser fiel a la palabra dada, otra vez, hizo que este ser humano comprendiera que no se puede hacer cualquier cosa. Pero que eso no quitaba que podíamos seguir trabajando juntos y conociéndonos. Y se convirtió en el líder de lo que fue después el detonante del cambio en las pandillas, que fue el barrio de paz. Bueno, Nelsa siempre es una persona que yo aprendí mucho de ella, fue mi maestra. Tú sabes identificar a la gente cuando te habla sinceramente y cuando no te habla sinceramente. Entonces, siempre ella nos educó, nos trató de ayudar y fue nuestra maestra. Para mí es como una madre, Nelsa. Yo sé que sea el problema que sea, ella no me va a traicionar. Se podría decir que es una persona confiable, que si sabe algo de ti, se lo queda para ella. Y que te trata de ayudar de cualquier manera, nunca te quiere ver destruido ni mal. Barrio de paz, reconocido aquí en Ecuador como uno de los procesos de pacificación urbana más exitosos. ¿Cómo resumirías tú los logros de ese experimento social? Que puede ser sin duda un ejemplo para tantos barrios de América Latina. Primero, fue un proceso de laboratorio, es decir, sin conscrito, a una zona concreta donde podíamos probar o experimentar lo que queríamos hacer. Estaba delimitado, eran 49 manzanas, complejas. Ahí había que entrar, o no entrar, entrar con alguien que te hiciera entrar. Había mucha violencia. Los grupos fueron contactados antes. Habíamos ya trabajado con ellos, hicieron acuerdos. Entre ellos, dentro de ese espacio no se podían agredir. Y tenían que trabajar juntos. Y intervenimos desde diferentes ángulos. Intervino el municipio, dando recursos y capacitación para formar microempresas. Intervino el Estado Nacional con capacitaciones. Se capacitaron montones de pandilleros en oficios técnicos cortos. Intervinieron las universidades. Se mandaron, yo trabajaba en universidades, mandaban estudiantes a ayudarlos para hacer la contabilidad y qué sé yo. Intervinieron deportistas para todo el invento del fútbol callejero. Es decir, fue una intervención de la sociedad en concreto que intervinieron los medios de comunicación. Como un gran concierto social por la paz, de alguna manera. Sí, que hacía que lo que hacían de bien se replicaba y se conocía. Gracias a esa iniciativa se crearon 10 microempresas donde había muchas familias, cientos de familias que vivían de eso. Y además se creó la oportunidad de parar la guerra en las calles. Se abrió un espacio de concertación donde las diferentes organizaciones podían ir y resolver sus problemas sin llegar a una escala de violencia. Eso fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque a los medios de comunicación, a ser público, que acá este grupo tiene ahora una microempresa y sale, el jefe estaba orgulloso y salía a hablar por la televisión y aquel poder que tenía de ser secreto y que nadie sabía dónde estaba, que era su poder, se desvirtuaba porque ahora salía a la luz. Se volvieron mediadores profesionales de otros conflictos. Sí. Nelza, ¿qué pasó con las armas? Porque esos jóvenes tenían muchas armas. Simbólicamente hubo una entrega de armas. Y ese, el poder del símbolo es que dice mucho más de lo que es. Entonces, cuando salió en la televisión, pandilleros entregando armas, un tractor, una planadora pasando por arriba y haciéndolas, no se deshacían. Por más que les pasaban por arriba, seguían enteritas. Pero bueno, ahí estaban, en un recinto militar, con la presencia del alcalde, del obispo y todas las autoridades. Aquello fue una cosa muy, que impactó la sociedad. Súper conmovedor. Y la sociedad empezó a ver los pandilleros de otra manera. Cambió el discurso. Nelza, me equivoco. Tú me dirás que estamos hablando también de una ausencia de procesos que los dignifiquen a esos muchachos. Y de un momento a otro empiezan a sentir que tienen un cargo, una responsabilidad, un liderazgo. Dignidad. Sí. Este mundo que los pandilleros no conocían, empezaron a conocerlo. Y los otros empezaron a conocer a los pandilleros bajo un ángulo que no conocían. Y se encontraron bajo un ángulo que es el normal, que tú y yo somos seres humanos. Con los mismos sueños, miedos, dolores, ausencias. Empezaron a comprender. Como seres humanos. Como seres humanos. Y eso crió puentes. Nelza, lo más satisfactorio que te ha dejado esta búsqueda, por lo que muchos dirían, de imposibles. Que los seres humanos somos capaces de lo peor, pero de lo mejor. Y que las vidas cambian. Cuando yo veo a pandilleros ahora que están con su familia, que los veo en negocios, que me abren las puertas en algunas ciudades privadas y no me piden y me dicen, no se acuerda, yo soy el fulanito. De verdad, todos somos capaces de cambiar para mejor si hay un mínimo de comprensión y si te demuestra que te quieren. El tema de los afectos no lo trabajamos mucho. Trabajamos el tema de la economía, de la pobreza. Pero el tema de los sentimientos no lo sabemos trabajar. Y entonces surge el odio, la venganza, las ganas de aniquilar al otro. Cuando esto se puede un poco manejar, se puede cambiar. Yo le tengo un gran aprecio a la señora Nelsa porque ella, a través del municipio, ha hecho muchos proyectos que han hecho un bien para todos los jóvenes. Muchas veces se las han cerrado otras puertas, pero a través de ella han conseguido lograr algunas metas y entrar en sus proyectos de vida. Y, o sea, nos ha ayudado bastante. ¿Tú crees que, y hablo porque nos están viendo en México, donde hombres y mujeres vinculados al narcotráfico se han vinculado al mismo tiempo en unos actos horrorosos en Centroamérica, en Colombia, jóvenes volviendo a las armas, ¿crees que aunque haya en algún momento de su vida cruzado esa línea de lo inhumano, ¿crees que hay camino de regreso? Si no lo creyera, no estaría en lo que estoy. Y creo que el camino de regreso está en poder vincularse de nuevo a otros seres humanos. Los pandilleros, cada vez que se enamoraban, dejaban de ser violentos. A mí no me importaba que tuvieran 15 años y que por último tuvieran un hijo o dos, porque yo estaba segurísima que ahí ellos cambiaban. Decían, mi hijo no va a vivir lo que yo viví, y defendían a sus compañeros como si fueran lo mejor que tenían en la vida y lo defendían de cualquier manera. ¿Qué otra utopía vas a perseguir o qué te falta por hacer? Yo, en este momento, una de las cosas que más me movilizan es que seamos capaces de integrar la diversidad. Me parece que el mundo se está volviendo una especie de exclusivo de ciertas personas, empresas. Todo lo que es diferente tendemos a atacarlo. Y sin embargo, es la única cosa que nos va a permitir ser nosotros mismos porque lo necesitamos. Si no es uniformidad. La igualdad supone la diversidad. Me parece que como humanidad, en este momento, estamos en una crisis muy grave, que ya no es la revolución industrial cuando las máquinas reemplazaban nuestra fuerza física y nos permitieron hacer lo que nos costaba y creímos que el mundo se venía abajo. Ahora estamos en un momento en que las máquinas pueden pensar y pueden resolver problemas. Pero lo que la máquina todavía no resuelve es los sentimientos y la inteligencia emocional necesaria para resolver los problemas. Y en eso todos somos carentes. Y me alegra escuchar que la utopía que vas a sumar a tus búsquedas, a tus sueños y a tus luchas, es la inclusión porque me hace pensar en los hermanos venezolanos que necesitan que los acojamos en toda América Latina y en el mundo. En toda América Latina son nuestros hermanos, son como nosotros y están sufriendo. Hay que acogerlos en donde podamos porque son parte nuestra. Aquí no hay un país, hay la tierra. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias.